Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Luz Soberano y el día de hoy les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo hacer un cesto para ropa sucia y con materiales reciclados. Así que, pues bienvenidos a un nuevo video y comencemos, vamos. Y estos son los materiales que utilizaremos para nuestro cesto de ropa. Lo primero serán dos canastas de plástico, unos hinchos, una cegueta o algo para cortar la reja, un pedazo de tela que ya no ocupes, puede ser mezclilla. Pues yo encontré este que era de un forro de falda, pero tú puedes utilizar cualquier cosa o dejarlo así. Lo primero que vamos a utilizar será una reja de plástico. Esta la conseguí en la tiendita de aquí al lado, se las traje a mi vecino y me las regaló. Así que, pues vamos a aprovecharlas y hacer el cesto. Lo primero que vamos a hacer es cortar el fondo de la reja, ¿vale? Así que vamos a cortarlas. Y ahora que ya les quité el fondo, la voy a lavar para unirlas cuando sí les muestro después. Entonces, ya que se sequen, ¿cómo les voy a poner los incestables? Así que me vamos a cortarlas. Y bueno, ya terminé de lavar todas las rejas. Tuve que cambiarme porque aproveché para lavar las demás rejas que tenía. Ya lavar todo de una vez y dejarlo listo para poderlas utilizar después. Y pues miren, estas son las rejas que lavé, las que tengo y todavía me van a traer más. Hay otras con otras, pero pues bueno, son estas las rejas que tengo. Pues aún no sé qué hacer con ellas, pero tú déjame por aquí abajo tus comentarios para ver qué ideas me das de lo que puedo hacer, qué mueble puedo hacer con ella, cómo las reciclo. Déjame aquí abajo tus comentarios y lo veremos en el siguiente video a ver qué hacemos, ¿vale? Y bueno, les voy a mostrar cómo vamos a unir nuestro cesto de ropa con los cinchos y todo lo demás, sale así que pues vamos. Pues ya le pondremos los cinchos, pero primero haremos embornar esta parte de la reja con esta parte. Y que quede así. Y luego procederemos a poner los cinchos. ¡Suscríbete al canal! 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 una palda que ya no sirve, pero ustedes pueden agarrar cualquier tela o simplemente dejarla así, dejar así su cesto y se vería bien de todas formas, pero yo quiero ponerle un forro, un forro que va a ir adentro y conseguir estos pedazos de tela, los voy a descoser, a unirlo y hacer la bolsa para que quede ahí adentro, ustedes lo pueden hacer con griplilla o cualquier tela o trajo que ya no usen de ropa y que se uniren, así que vamos a unirlo, primero comenzaré a descoserla, la voy a descoser y después la voy a unir, así que es muy rápido y fácil, todo lo que podemos hacer. Y bueno, primero escogí las dos telas, esta de aquí las tengo, ya que tengo las dos telas ahora sólo falta unirlas, así que vamos a la máquina de coser, a ver si puedo unirlas, pero vamos. Y pues al final así se ve el cesto, ya en el lugar que va a quedar y ahí está, para que lo vean cómo se ve sin el forro, se ve muy bien la verdad, y así se ve con el forro, que también se ve bien, pero tú lo puedes hacer como a ti más te guste, lo puedes decorar a tu gusto, yo solo te traigo la idea de reciclar estos materiales que tenemos. Y pues así se vería, ya con la ropa sucia adentro. Y pues hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo hasta el final y déjenme abajo sus comentarios, qué les pareció esta idea del cesto de ropa sucia con materiales reciclados. Espero que les haya gustado el video y pues que no se les olvide suscribir, dar like y nos vemos en el siguiente, ¿sale? Adiós y cuídense mucho. Y no se pierdan en el siguiente video para ver qué podemos hacer con estas rejas, ¿sale? Adiós y cuídense mucho. . . . . . . Gracias por ver el video.